claramente macri ha gobernado incluso no ha gobernado para los ricos pero para todos los ricos ha seleccionado y por eso ha terminado enfrentado con muchos sectores que lo votaron para el sector financiero extranjero básicamente después hay algunos otros sectores de empresas energéticas que han aprovechado las políticas de dolarización de macri pero básicamente el sector que ha producido este nuevo endeudamiento de este nuevo saqueo financiero es me parece el sector al cual vamos a tener que apuntar de hecho hay un actor central en todo esto que es el jp morgan o sea no es todo el sector financiero sino que hay un banco que es el principal banco de eeuu hoy que ha sido el gran actor del endeudamiento extranjero y que produjo las dos grandes corridas cambiarias en abril del año pasado cuando decide salir de las levas que produce el salto de 20 a 40 dólares y ahora también sin salir de las delix porque no están pero si fue el gran operador que produjo al día siguiente de las elecciones las paso disparar el índice de riesgo que lo duplicó el lunes o sea en las elecciones fue el domingo el lunes disparó el actor fue el mismo entonces nosotros estamos presentando una denuncia a la comisión de defensa de la competencia que es importante porque es un órgano que depende del poder ejecutivo sabemos que este gobierno no va a hacer nada pero le vamos a dejar también una oferta importante al próximo gobierno del frente de todos para que actúe por defensa de la competencia sobre el jp morgan como por abuso monopólico en el mercado de capitales en general no tenemos nosotros en la agenda de lucha del campo popular el banco central como una miras y yo creo que esta vuelta tenemos que apuntar los dirigentes sindicales los dirigentes nacionales y demás a mantener nuestros lugares en el directorio del banco porque ese es el lugar de donde se define la fuga y si está el pueblo sentado es muy difícil que haya fuga porque accedes a la información de la fuga que si no queda encriptado ahí entre funcionarios bancarios entonces parece que la gran lucha hasta el 10 de diciembre es pelear el directorio del banco central no hay tres secretos que permiten la fuga de capitales y la dolarización de la renta que oculta que en realidad los costos son en pesos o sea los costos de todo lo que hacemos son en pesos ellos realizan la renta y después dicen que la economía está valorizada no para está valorizado tu renta para poder fugarla pero para poder terminar con ese tema el sinceramiento que nosotros hicimos es que hay que eliminar 33 leyes que impiden al pueblo y a los funcionarios de estado actuar sobre los poderes monopólicos que es la ley de secreto estadístico la ley de secreto financiero y la ley de secreto impositivo o sea a cualquiera nosotros estamos ahí escrachados en el veraz por la tarjeta de crédito por un banco que se dio y resulta que los poderes de la fuga tiene una ley un sistema legal de impunidad y de secreto que no le permite al funcionario acceder a información que le puede permitir asentarse decirle por ejemplo que no tiene ninguna relación que suba el pan porque subió el dólar porque los costos tuyos del pan son en pesos y son estos por esa información hoy el funcionario público no hay un funcionario público que tenga esa información porque están las empresas monopólicas se amparan esos tres secretos que están los que habría feito�ar en Cherokee 5 Memoria Etoquía Piu 9 9 9 .